Amor es como el nuestro que daña muy poco Del cielo que no estrella sin oír deseos De sojar una rosa y a cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez y menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amor es como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te amo Una misión suicida Amor es como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amor es como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro 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 Amor es como el own Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amores como el nuestro cada vez y menos. En los duro cal y nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábana mojada hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Estar enamorado es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Amores como el nuestro nunca más se olvidan. Una noche sin ti, una noche perdida. Amar como te llamo una misión suicida. Amores como el nuestro no hay en esta vida. Dime bebé, ¿qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad. Ahora es como el nuestro no debe morir jamás. Amor es como el nuestro que daña muy poco Y el cielo que no estrella sin oír deseos Deshojar una rosa y acosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amor es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez y menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amor es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amor es como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amor es como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amor es como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Que daña muy poco Del cielo que no estrella Sin oír deseos De sojar una rosa Y a cosa de tonto A nadie le interesa A nadie le interesa Ni a los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Cada vez menos Cada vez menos En los muro Casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo Esa pana mojada Hablan las canciones Más allá del tiempo Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amor es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amor es como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amor es como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser Pa' la eternidad Amor es como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro 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 Que daña muy poco Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez y menos En los duro cali nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De esa banda mojada habla las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amores como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Amores como el nuestro que daña muy poco Y el cielo que en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y acosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez sin menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Esa pana mojada habla en las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Oye mami Te voy a decir la verdad Amores como el nuestro Amores como el nuestro Nunca más se olvidan Una noche sin ti Una noche perdida Amar como te llamo Una misión suicida Amores como el nuestro No hay en esta vida Dime bebé ¿Qué pasará? Si esto va a ser pa' la eternidad Amores como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro 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 No debe morir jamás No debe morir jamás Amores como el nuestro 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 Julieta, lo nuestro es algo eterno Estar enamorado, es darse por completo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Como los unicornios, van desapareciendo Amar es hoy tan fácil 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!